Música 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 Pesaco Sawah Mana anak mudanya Udah gak ada lagi Música Música Sef, ¿ya, Ma? ¿Cómo, ¿Pak Kades? ¿Dónde hay izinamiento para el agua que se hagas? No, Ma. Pero, ¿no? ¿Para qué, Asep, me preguntar ya? Ah, ¿puedo hacer más? ¿Para que Pak Kades se hagas para el agua que se hagas que se hagas? Ya, Ma. Seguro, ¿Para qué, Asep, me gustaría que se hagas 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 que se hagas. Esos no para lasas privadas porrban, ¿Lo, Ma? Esos es para para las personas de acá se los Hans, cuando te którego entender rooting uno aquí, ¡ испaí, Me? Ya, Ma. Te hegas que fantburian, porque se hagas que se hagas que se hagas en el servicio de fabricante. ya ma juga ngerti sih karena mungkin kalau di pabrik itu kan gajahnya jelas perbulannya jelas kalau untuk pertanian kan belum tahu untungnya set sambil makan ya emak ya kenapa nak Asep mau ngomong sama ya ngomong aja nanti kalau misalnya Asep punya uang Asep mau beli ladang lagi emak buat ngembalikan uang emak yang emak pakai buat kuliah aset yang dijual sama ke Pak Dadeng sabar emak sambil makan sep bener kan si Asep sep 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 Asep cipul ngapain kamu disini Herman gaya banget eh sini aja eh Taduh si Herman eh sep kenapa yang kamu disini sep pagi-pagi bawa cangkul biasa mau ke ladang keladang apakah aku nggak salah denger sep kamu tuh S1 sep kamu tuh serjana masa kamu jadi serjana kuulis sep oh ya se kamu lihat tuh orang tua kita dulu bekerja sebagai petani apa yang mereka dapat kaya sejahtera enggak kan lah kamu malah ngikutin jejak mereka mengulang masa lalu mereka yang kelam sayang banget se nah mending kamu ikut kerja sama saya aja se di pt roro pt roro sekarang lagi ngebutuin staff untuk udang siapa tau kamu bisa diterima se nanti saya rekomendasikan kepada atasan saya daripada kamu jadi petani sayang banget kan kamu tuh kuliah udah capek-capek bertahun-tahun orang tua kamu menyekolahin kamu udah berapa tahun biaya dikeluarin sama orang tua kamu jadi ah kamu cuma jadi petani se sayang banget se udahlah sep mending kamu kerja aja ikut di pabrik saya sep man ini bener sih man banyak pilihan yang seperti yang lu bilang tapi tapi sep gini emm gue kan kuliah ambil jurusan pertanian dan ini saatnya buat gue ngebuktiin kalau gue harus berusaha secara mandiri dan gue happy kok justru gue kepengen banyak anak muda yang mau ikut serta disini ngebangun desa ini biar mereka suka sama dunia pertanian kalau bukan kita siapa lagi mbak udah deh mbak nanti lu telat berat kerja ya gue mau ke ladang ya terima kasih ya mbak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ¿Paraerte? ¿Paraerte? ¿Cómo se hace? Bien, ¿Paraerte? A ver, ¿Paraerte? Seguro, ¿Paraerte? ¿Paraerte que tenga que ver con Pak Kades? ¿Para qué te ha dicho? ¿Para qué te ha dicho? ¿Para qué te ha dicho, ¿Paraerte? Ya, ya está. ¿Para qué, ¿Paraerte? ¿Paraerte? Yo estoy en cuenta. ha 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 Shep! Shep! ¿Por qué, señoras? Alhamdulillah, Pak Kades está bien. ¿Vocinaran a usted? ¿Está bien? ¿No, es verdad? Ah, doy. Gracias mucho que ya que ya al Burcu de Pak Kades. Ia, perfecto señoras, señoras. ¿Dó? Gracias mucho. Si, ya. Sí, si. Seguro que sí. Es muy feliz, señoras. Sí. Estaba antes de volver a cuando ya, Pak Kades. ¿O que sí? ¿Ya? ¡Bá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Seb? ¿Dónde está el otro? No está llegada, Seb. ¿Cómo no está llegada? Ya, está llegando a la fábrica. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Ya, ya, vamos a ir, ¿Qué pasa ahora? ¿Quién está llegando a la fábrica? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 La razón es que yo, es que P.e. y con la toda esta experiencia es muy orgulloso. Gracias por esto, hermano. ya, ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Se. Anda pulang. Udah di mana? Enggak. Tadi saya lewat a rumah. Kebetulan saya mampir sebentar. Saya sudah lama juga enggak ketemu, ma. Aman, ¿eh, ma? Ah, mamá. Herman, balik dulu ya, ma ya. Ya, se. Ya, de adik de garak ya. Waalaikumsalam. Se. ¿ Jinping no te quieras decir que te abuelas? ¿ cliffs bajas案 estiman? ¿, economics o paidas del bebé no? No es suficiente, Sef. Trus, ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Mamá si minta a siapa lagi, Sef? ¿Mamá? ¿Mamá minta a kamu, ¿Mamá? 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 Sorry, Ammá. Emak gue merepotkan lo. Udah, nggak apa-apa, Sef. Aku ikhlas buat emak. Eh, gini, nanti kalau bulan depan gue ada duit. Udah, udah, Sef. Emak kamu udah aku anggap emak aku sendiri. Kita temanan dari kecil, Sef. yo les me volví a mí que me quiera que yo viva con ustedes que no quiero emocionar sep me quiera no sé no quiero demuestro apapun yo voy a disfruté más tuana vida lo que es la vida no viola lo que se lo que quiera lo que quiera que quiera lo que se todas esto aussi quiero lo que yo que sea Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 Sampai Assalamualaikum 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 Má. Seb, ¿qué es lo que te llamó? ¿Qué es lo que te llamó? No, ¿qué es lo que te llamó, Má? Asep, solo que te llamó, Má. ¿Tú? ¿Iwan, ¿dónde te llamó? ¿Beló? ¿Beló, Má? ¿Cómo te llamó, Má? ¿Beló? ¿Beló, Má? ¿Beló, Má? ¿Beló, Má? ¿Beló, Má? Oh. Oh. Udah, Seb. Jangan lambun lagi, ya. Kebetulan, Má. Punya uang. Nggak dipakai dulu sama Má. Mendingan pake sama kama aja buat dinadang, ya. Jangan, Má. Ini kan luang tabungan, Má. Nggak usahlah. Kebetulan, Má. Nggak pake dulu. Nggak ada yang dibeli. Pake aja dulu, Ná, ya. ¿Qué quieres hacer, ya? ¡Gracias! ¡Mak! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.